Alexander Garvey directamente desde Puerto Príncipe, capital haitiana para todo el país Buen día, Alex Tres aire coño A todos Bueno, señores, después que la justicia haitiana ha dicho al pueblo haitiano que no tomara la justicia por su propia mano sigue en aumento los secuestros ayer la pandilla entra en una casa familiar ¿Dónde está preparando, señores? el velatorio de una madre pues la penna llevó dos muchachas, entonces están pidiendo 200 mil dólares por cada una mientras tanto, el director del Consejo de la Oposición haitiano sigue en la mano de los secuestradores están pidiendo 12 millones de dólares para su liberación y con hoy lleva un mes y tres días sin embargo, señores ayer fue el último día de Caricón en Haití donde la reunión de Caricón con los partidos de la oposición haitiana todavía eso queda en la nulidad no hay solución para la crisis haitiana mientras tanto, a una noticia que está en el periódico Ley Nacional de Haití donde el pueblo haitiano ya se está viendo por qué razón que la capital de Haití no está limpia no está tan segurizada por razón del petróleo para esta mañana en todas las emisoras comenzaron ya a levantar al pueblo haitiano a que se uniera ya que la banda de Barbecue y la banda de G9 ya se hicieron la paz para no pelear con Sidi Soleil mientras tanto se espera en el día de hoy que la banda de Martizán y la banda de Tilapli se hicieron una paz para luego seguir el país que ya el país no puede ser así según una nota del periódico Ley Nacional para terminar Johnny Vázquez sigue todavía paralizada la carretera hasta el número uno donde la bandida de Canaán no sé si hoy o mañana que hagan paz pero se pruebe de que todas las bandas haitianas se paran de secuestrar a personas ya que la situación en Haití está muy muy triste y por lo tanto la paz está ya eh pregonando Barbecue eh Vitilome Lamo Sanyú entre otras pandillas que dieron cuenta que es mejor la paz para que Haití salga de esa crisis pero la situación haitiana sigue peor porque la posición haitiana y los sectores políticos haitianos no hay acuerdo político entre ninguno gracias Alexander Galvez directamente desde Puerto Príncipe Capital Haitiana que no se放ía en contra los sectores siempre